Hoy en Cuenta Final. Hay que tener la foto del presidente. Peña comunicó a sus compañeros que no es obligatorio. Se burlaron de un paraguayo y jurados del programa argentino fueron criticados. Le dio de su leche a la ande porque le dejaron sin luz por cinco días. Buenas noches, bienvenidos al programa más completo de la televisión paraguaya. Bienvenidos a Cuenta Final en su temporada número 10, décima temporada de Cuenta Final. El último informativo después de todos los informativos de este canal más informativo y futbolero esta semana que nunca. Y ahora sí procedo a saludar a mi compañera, por supuesto, que vamos a ver si esta semana también completamos al equipo completo. ¿Se cambió la música? Otra versión. ¿Dónde está Alicia Keys? Buenas noches. Fabi González, lelele. Buenas noches, Carmiña. ¿Cómo estás? ¿Qué rico es esto? Otra versión de... ¿Quién es esta versión? ¿Quién es este sonidista? En realidad, la pregunta. Chicos, era Alicia Keys la que cantaba. Pero bueno, se drogó nuestro... Pero igual, estamos, estamos. Se drogó nuestro sonidista y ha cambiado todo. ¿Qué? No, vamos a completar la semana. ¿No completamos la semana? No. ¿Qué pena? ¿Por qué? Porque el jueves es el gen albirrojo bueno. El jueves es el gen albirrojo que bueno. Así que vamos a estar todos alentando al albirroja rumbo al Mundial 2026. ¿Dónde es el Mundial 2026? Vamos a preguntarle al conductor de este programa que, obviamente, como periodista recién recibido de la Universidad Carmiña Masi, debe estar totalmente informado con ustedes. Entonces, el conductor por decreto presidencial, David Aarón Weil. ¡Buenas noches sean todos! Bienvenidos a su digestivo informativo. Están las voces y los cuerpos más sexys. ¿A qué esperas? Sexys de la Televisión Nacional. Este programa que ya cuenta con cuatro decretos presidenciales y este programa que vio nacer a un nuevo periodista en la ciudad de Asunción. Sí, que próximamente el jueves me voy a estrenar como periodista deportivo, ya que por decreto de Tolses no va a haber cuenta final el jueves, pero sí va a haber algo que nos vamos a juntar mucha gente que no entendemos de fútbol y vamos a hablar de fútbol. Jueves de 10 a 12 me toca a mí ser periodista deportivo. No, no, no. Me lo ofendo a ser periodista deportivo. ¿Vas a hacer una previa? No. De la Albirroja. Yo mañana me voy a sentar a estudiar. Ya le llamé a Pepino Cuevas y a Chilaber. Hola, Chilaber. Y me dijo, sí, cómo no, por más que te doy con prisión, aparentemente, domiciliario, no importa, igual me voy a ver. No, está con prisión. No sé, está ahí ejecutado. No sé qué tiene él. No, mi Dios. Fue condenado, pero no va a ir a prisión. Qué bárbaro. Menos mal que te hablamos. Ah, vos no estás en AEM. No, yo no estoy en AEM todavía. Si tú no has ganado nada, te vas a ir a Chilaber, te cuento. Igual, pero mañana me voy a sentar a tener una cena con esa gente y me va a explicar. Sé más o menos que el mundial se juega hacia la... Esperá, esperá, esperá. ¿Dónde es el mundial 2026? Haití. Por ahí, Santo Domingo. ¿Vos estás buscando que se te desemboque el jueves? Estados Unidos, Canadá y México. Pero como va a ser en tantos lugares al mismo tiempo, no se puede así. ¿Quién es la mascota entonces? Va a ser un inmigrante. Pero no puedo el jueves. No puedo, ya no puedo, ya no puedo. No, ya tengo agendado mi jueves. Hola, Tolce, sí. Acá Carmen sabe muchísimo de fútbol. No, porque mi jefa, Fabi González, me dijo, estás libre. A versus. Ah, va a ir a versus ella ahora. Y te quiero decir algo nomás. Que estés convocada. Corta el teléfono. Ah, espera. Es que te quieren residentes también. ¿Qué pasó? Que estés convocado el jueves. Esperá, Carmen, ya es residenta. No quieres... Ya me fui la otra vez a interrumpir. Que estés convocado el jueves. Nadie te pide que hables de fútbol ni que sepas de fútbol. Porque para eso están los compañeros de deportes. Pero no están nadie de deportes. Vos tenés... ¿Cuál es tu equipo? Ale Roja, May Silvero y Susan. ¿Quién sabe? Susan por ahí sabe mucho de fútbol. Hola. ¿Ustedes no se gustan? ¿Qué fue lo que pasó? No había... Ok. Bueno, muy bien. Vamos a ir cambiando ese equipo. Voy a ver qué podemos hacer por ustedes. Mientras tanto, vamos a nuestra zona sin filtro. Bienvenidos a Cuenta Final. Hay que tener la foto del presidente. Peña comunicó a sus compañeros que no es obligatorio. El mandatario le dijo a sus compañeros de gobierno que el uso del retrato del presidente en las oficinas no es obligatorio. También agradeció a quienes se lo solicitan y les ofreció incluir en la fotografía a la primera dama. Y una vez más, como la gente solamente sabe criticar, escucho muy fuerte nuestro sonido, nuestra música. Casi me pude mojar, por favor, a nuestro sonidita que se drogó. Muchas gracias. A la gente le encanta criticar. Si dice algo el presidente, ¿por qué dice? Si no dice, ¿por qué no dice? Creo que esto surgió después de que vimos la fotografía del ministro de deportes, el Toro Acuña, que aparente, según dicen, es fake. No, 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 no. ¿De qué? ¿De qué? El Toro Acuña. No, el Toro Acuña. No. Es César Ramírez. Del César Ramírez. Pero es un animal, él. El tigre. Esto creo que surgió después de que vimos al tigre Ramírez. Perdón, chicos, porque todos tienen apodo de animal, es una cosa muy rara. En su despacho con una fotografía de él de fondo. Y no sé si de ahí surge esto. Lo que sí que el presidente, fecha de ayer, 4 de septiembre, saca un comunicado diciendo, chicos, chicos, les resumo yo con mis palabras. Chicos, chicos, no es necesario tener mi foto presidencial. Más allá de los alabos, muchísimas gracias. Y en todo caso, si tanto me quieren poner, les ofrezco por un lado, tienen mi fotografía. Y por otro lado, mi foto con la primera dama. Te dio dos opciones. Usen cualquiera de las dos. Si no te escucha tanto, va porque escucha otra vez la música, está fuertísima. Entonces, ¿qué pasó? La gente otra vez criticó. Pero si ustedes dicen, pero ¿dónde es lo que viene todo este tema de poner la foto del presidente? De Strawner. Esto sí era obligatorio en la época de la dictadura de Strawner. Donde, aparte de que todos los días en la etapa de ABC tenía que salir una fotografía a Zongo de él. Más allá de que ponerle que la noticia era, se murieron todos los niños de tos. Así va a salir eso por la fotografía de Strawner. Así en la etapa de los diarios. Esto es estudiar en periodismo, te cuento. Y por otro lado, ¿qué dijo Santi Peña? Y no hace falta, no, no importa. Y yo no sé si él le dio dos opciones ponerle a él o a la primera dama. Pero yo le diría directamente, pongan lo que quieran. Ojo con eso. Que no se vuela también una gomería. Que el día de mañana, qué sé yo, le veamos, por ejemplo, al canciller y de fondo, no sé, una Fabi Martínez, una Mistanga. Al lado, CCP 1912, Olimpia, Trigampeón de la Libertadores o algo así. Todo caso pongan un lindo cuadro o no pongan nada. Porque de verdad me dio de mal gusto ver ahí la foto del presidente. Queda como medio borrerito porque me hace acordar al ex sociólogo Roque Silva. Él era médico, pero terminó siendo sociólogo porque de repente él sí que explicaba por qué la gente no se quería vacunar. ¿Qué sabe él del comportamiento sociológico de las personas? Yo ya lo terminé bautizándolo de sociólogo. Y una Pepe gigante tenía la foto de Mario. ¿Dónde está Roque Silva? Quién sabe que en paz descanse contigo, David Aaron White. Primera vez que estoy en desacuerdo con el señor presidente Santiago Peña. Yo realmente si hubiese sido, si soy algún día presidente, lo cual me podría postular. ¿Por qué no? Hay muchas cosas que dicen en esta vía. Tengo recién 38 años. Tengo todo un catálogo de profesiones. A ver, puedo ser veterinario, presidente, mi estanga. ¿Por qué no? Quién sabe. Ahora me está por evangelizar ya. Carmiña capaz me va a dar el crofit y ya pueda usar esos orcitos más cortos. Dicho todo esto, yo sí fui a ser presidente. Muy a lo contrario de Santiago Peña. Yo por decreto presidencial exigiría que en todas las escuelas, instituciones públicas, universidades, gomerías, establecimientos gastronómicos, esté mi foto ahí. Tipo la reina Isabel, también en el billete de 100.000, de 5.000, 2.000, de esa galleta. Y está esa Juana de Lara, tú y estás que fuera acá, fuera, 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 y mi foto ahí. ¿Cuál realeza? Yo sí haría eso durante esos cinco años que yo voy a gobernar este país. Lo único que creo que la gente se acuerde de mí en cualquier lado. Entrás a comprar una mureza, mi foto. Entrás al banco para hacer una transacción, mi foto. En todo lugar estaría, mi foto. ¿Por qué tenemos que apelar a eso de demasiado humilde había sido esa? No, no, no. Santi, encima tenés ese rostro sagrado. Usalo. Que esté por todos lados. Refragar a todo el mundo así. Mira, mi señor. Yo haría eso en todos los ministerios, en todos los colegios, en todas las universidades. En la entrada del canal que esté también en su foto. No duerme esta noche el presidente. Yo, ¿sabes qué me andaría? Peluches, así como Tirica. Peluches, Tirica, peluches de Santi. ¿Por qué no? Mira qué buen emprendimiento. Mira, me acaba en esa idea millonaria. Ahora también voy a ser emprendedor. Ya que me quedé sin el otro programa. Ahora voy a vender peluches de Santiago Peña. ¿Qué te parece? No es mala idea. Merchandising al presidente, pero no sé si... Unas tacitas. Te van a venir a cobrar algo. Pero vos, ¿vos cuánto me dís, Dave? Un metro ochenta y tres. Vos sos alto. Soy alto. Y puedes creer que igual me llega oxígeno en el cerebro y dicen tantas pavadas. Pero tenés ese complejo en Napoleón. Yo re. El complejo del abreviado de la gente de bolsillo, para no llamar enanos, porque ayer aprendí unas cuantas palabras ya con Benjamín Livieres. Porque de verdad, y hasta te diría, un complejo dictatorial. No. Estás con los decretos, muy Spawner. Ahora querés llenar tu foto en todas partes, en los billetes. Como la reina Isabel. No, eso es de un dictador. No, es de la realeza. Vos tenés un complejo de dictador. No. Que deberías de releer la historia de este país. Y no podés ser presidente, porque no sos paraguayo naturalizado. No sos un nazista acá. Pero estanga tampoco podés ser. Tenés treinta y ocho años. Y te quiero recordar que a los treinta y dos, el actual presidente, ¿sabes qué era? ¿Qué era? Director del Banco Central. ¿Qué hacías vos a los treinta y dos años? ¿Qué hacías yo a los treinta y dos? Estaba desempleado. Acá iré a la quiebra porque quebró mi emprendimiento gastronómico. Me estaba, estaba incursionado en el teatro como productor de Mis Rostros Sagrados, junto a Lali González, Amparo Velázquez, Andrés Cuatroquialdo. ¿A los treinta y cinco qué estabas haciendo? A los treinta y cinco estábamos, creo que en plena pandemia acá, y Torce me estaba llamando para decir, ¿Cómo están? ¿Quiénes venían a trabajar? Y le dije que sí. Muy bien. A los treinta y cinco años, Santiago Peña, ¿sabes qué estaba haciendo? ¿Estás siendo candidato a presidente? No, no, no. Estaba siendo ministro de Hacienda. Ah, mira vos. A sus cuarenta y cuatro años, hoy es presidente de la República. Y yo estoy en cuenta de final siendo periodista. ¿Qué te parece? Cada vez estás peor. ¿Por qué? Teléfono. ¿Santi? Siguiente tema. No le digas más. Se burlaron de Paraguay y jurados del programa argentino fueron criticados. Abel Pintos, la Joaquín y otros artistas fueron criticados porque supuestamente no valoraron y se rieron del talento de un paraguayo que se presentó en el Got Talent Argentina. Bueno, hay un programa de talento aparentemente en Argentina que es la franquicia de otro programa de talento que creo que es del Reino Unido o algo por ahí. No, creo que este no es la versión Yankee. Creo que es la versión de Reino Unido, creo que era X-Facto. No sé, a nadie le interesa esto. Lo que sí que se fue un paraguayo ahí, Abel Pintos, si mal no recuerdo su nombre, que aparentemente este señor ya es conocido por recorrer muchos reality shows en el país de origen mío, Argentina, donde yo nací, no sé si nací ahí, no sé, le tengo que preguntar a mi mamá dónde nací porque tengo como un problema de la cabeza de memoria. Lo que sí es que él se fue ahí y mostró su talento. ¿Cuál es el talento de este señor? Poder imitar animales de naturaleza. Porque él dijo, yo me crié siempre acá por el monte y me gusta la naturaleza y querés ver cómo hace el pito güey. Pío, pío, pío. Y ahí se fue a hacer varias imitaciones. ¿Qué pasó? Esto causó una reacción de risas del jurado que estaba compuesto por Flor Peña, conocida por exponer su vida sexual y bebidos eróticos. También está la Joaquina, no sé muy bien qué hace, creo que tuvo un ataque de depresión y dejó la música o algo similar. Y dos personas más, tampoco sé quiénes son. Lo que sí que era muy simpático de ver el video porque cuando él empezó a imitar a la paloma, además, hacía algo así con la lengua. Y cómo hace el pavo. Y hacía como unas cosas que eran simpatía y te causaban gracia. ¿Qué pasó? ¿Nosotros? ¿Cuál pueblo ofendido? Fuimos a atacar a los hermanos argentinos que solamente se estaban divirtiendo de nuestro compatriota paraguayo y empezaron a decir, Eso, un maleducado. No te puedes burlar así de un mayor de edad como vos. Y vos, realmente, no sabes ni cómo hace el pito, güey. Amargada. Y cosas así le empezaron a decir a la gente, ¿verdad? Y la gente como que le agarró muy así. Pero yo creo que está bien reírse porque realmente, si ven el video, el señor ponía caras muy raras. Después dijo, voy a hacer el sonido de un chancho raro, dijo. Y ya era como jabalico. Y para mí que está bien que se haya reído la gente. Yo creo que se estaban riendo de la situación y no del personaje. Pero lo que sí llamó poderosamente la atención que él cautivó a toda la audiencia del programa ese porque todos le empezaron a aplaudir. Eh, Abel, el pito, güey. A ver, como hace la paloma. Ya, ya, ya. Teléfono. ¿Qué pasó? Hola. Teléfono. América Talent. Primero que nada, necesito arreglar todo esto. ¿Por qué? Abel Pintos forma parte del jurado de Argentina Got Talent. Es un músico en la Argentina. Ah, no es Abel, no es la cachorra. Es cantante de folclore. ¿No es novio de la cachorra? No, 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 no. Ah. Abel Pintos es, forma parte del jurado, que es al único que ubico aparte de Flor Peña. Al resto, un saludo. Independientemente de quienes sean los miembros del jurado de Argentina Got Talent, que sí, es una franquicia, no tiene nada que ver que sea paraguayo, primero que nada. porque acá ya otra vez el paraguayo como siempre tirándose para abajo y claro, se burló porque es paraguayo y porque nosotros ya otra vez con nuestro síndrome de inferioridad que nos sentimos ofendidos. Y yo les voy a explicar algo desde mi punto de vista porque he sido jurado de este tipo de programas de talentos. He sido jurado, sí, sí, en mis otras épocas. En esta primera etapa de programas, ¿qué es lo que se hace en estos castings? Se recurre a lo bizarro porque lo bizarro es lo que atrae a la audiencia. Entonces, cuando este señor paraguayo, que no es la primera vez que se presenta a un programa de televisión, ya se presentó en video match, ya se presentó en miles y miles de programas haciendo lo mismo que es imitar, no haciendo una muy buena imitación de sonidos de pájaros o de cualquier animal. Entonces, cuando se recurre a la bizarrada, porque así es la televisión, chicos, chicos, es para esto, para que uno se ría de él y él sabe muy bien que esto es lo que va a generar. Primero que nada, que salgan los portales, que se ría el jurado de él. Él estaba muy contento que el jurado se ría de él. Cuando yo fui jurado, acabo de hacer autorreferencial de un programa de talentos que era para imitar a cantantes. Era la imitación perfecta del cantante. El programa se llamaba Yo me llamo. Obviamente vino cual bizarrada que te parecía. Venía uno a decir, yo soy Guadalupe Esparza y yo me quedaba como diciéndole, pero Guadalupe Esparza, después de tener sífilis, dengue y quién sabe qué otra enfermedad de venérea. O sea, realmente vos, sin ningún respeto, porque yo creo que ni ellos se respetan cuando se presentan a este tipo de programas, lo único que buscan es cámaras. Entonces, hay que entender un poco, o en todo caso, el que no entiende de televisión, voy explicando un poco. Saquen del lado de la nacionalidad y miren el programa de vez en cuando, sale por Telefés y tiene la señal de cable, van a ver que no es la única bizarrada que van a ver. La primera etapa de cualquier programa de talentos, van a meter algún que otro personaje bizarro para que la gente se ría, se burle, y para que él tenga su minuto de fama. Es eso nada más. No es nada personal. Y piedad, piedad al jurado. ¡Ah! Las cosas que ha aguantado. Y las horas que están ahí. 12 horas, un solo día, estuvimos 12 horas sentadas aguantando, pero cantidad de locuras realmente. Pero de locuras que llegó un momento que yo decía, pero ustedes de verdad vienen acá para algo, para que hay. Fabi, ¿vos sabés imitar a un tipo de pájaro que tiene unas capacidades vocales fantásticas? No, la verdad que no, pero no dejo de asombrarme por la capacidad de Carmiña al contarnos todos los años que lleva aguantando y hasta ahora sigue tolerando. ¿Podés creer? ¿Eso qué es? ¿Carmiña está imitando un pavo real? Sí. ¿Sí? Yo también sé imitar a un pájaro. A ver. Mi pájaro. Tema 3. Le dio de su leche a la Ande porque le dejaron sin luz por 5 días. Tras 5 días sin energía eléctrica, un productor de María Auxiliadora Itapúas se puso bastante nervioso y fue a derramar leche cortada en la agencia de la Ande. Su procedimiento levantó el debate debido a que mucha gente opinó que no era la forma de protestar pero que se podría haber quitado provecho por esta cantidad de leche. Esto no es metafórico, esto es literal. ¿Qué fue lo que ocurrió? El María Auxiliadora, esto es en el departamento de Itapúas, y nos ponemos serio porque estos trabajadores de la leche, perdón, estos señores trabajadores de la leche, ¿cómo se llama? ¿Tambores? ¿Tambores? Lecheros. No son tambores, no son lecheros. Bueno, trabajadores de la leche, necesitan de la refrigeración, productores de la leche, muchas gracias, necesitan de la refrigeración para poder evidentemente que funcione y comercializar la leche, que encima pobrecita a las vacas que yo no sé lo que deben sufrir que están ahí para sacarle la leche. Hicieron el reclamo a la Ande, ¿verdad? Que llamaban y decían sí, un ratito, sí señor, ¿dónde es su...? No sé qué, tomo reclamo, número de reclamo, 44. Ya va alguien. Mentira, nadie te da bola cuando llamaba a la Ande a reclamar. Y se supone que no tiene más que haber cortes de energía eléctrica que ya tenemos esta súper estática, no sé, que maembo que explica Félix Sosa que erve un poco a Santiago Peña que le dejaste a Félix Sosa justamente como presidente de la Ande. Lo que sí es que este señor se hartó, se le cortó la leche, se pudrió, no hay algo más asqueroso que el olor a leche podrida que hizo, llevó su camión ratatatata, empezó a, perdón por él, empezó a derramar con su manguera la leche por una de las oficinas de la Ande, de ahí, de la ciudad de María Auxiliadora para que se pudra la gente de la Ande. ¿Y qué dijeron las autoridades de ahí? ¿Qué reclamo? ¿Dónde? ¿Aquí? 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 Yo no recibí ningún reclamo porque ellos decían a ver si ahora nos vienen a arreglar porque evidentemente la mayoría tiene generador. Claro que fácil que la vida si generador necesita no sé cuántos litros de combustible para que te funcione, este señor no tiene. Vamos a ver porque yo no encontré ningún reclamo, le dijeron. ¿Y para qué mierda uno llama entonces? Así que bueno, continúan así, si no les arreglan el servicio de energía, se van a ir a tirarle toda su leche podrida. Contigo, David Aaron Wayne. No lloremos sobre la leche derramada, estaban diciendo los encargados de la ANDE, ya que yo estoy muy en contra de este tipo de protestas porque se pueden haber hecho otras cosas con la lechita. Yo digo, no sé, ya que tenías tanta leche acumulada en el buche, ¿por qué no hiciste un quesito para guay? ¿Por qué no pudiste ver la forma de poder utilizar eso, convertirlo en un delicioso yogur para la nena? O algo similar, no sé. Yo creo que esto es una protesta muy en colérico y en caliente porque él sí te pone a reflexionar todos esos litros y litros de leche que acumuló en cinco días en vez de ir a largar por la ANDE, hubiese hecho yogurcito, hubiese hecho queso, hubiese hecho es muy desagradable que te tiren leche, imagínate vos que andás por la vía y te tiran leche cuajada ahí por el cuerpo, no está bueno, eso te deja olor y encima después tienes como una nata, un quesito ahí, no está bueno eso y encima ¿quién va a limpiar eso en la calle? Cualquier otra persona que no sea lo empleado de la ANDE, el pobre señor, que está ahí curtiendo el pasto tienen que ir a limpiar la leche, es muy desagradable limpiar la leche, si no preguntar a las personas que trabajan en los moteles, es súper desagradable ir a limpiar la leche ajena de esas vacas, de esas pobres vacas que violación tras violación están ahí siendo obligadas a ser ordeñadas. Lo dicho y lo concreto y lo importante del caso es que la morbosidad con la que están manejando, ustedes están comparando leche con esperma, semen. No. Sí, están comparando todos y en sus casas también. Y no es por nada, pero quiero decir algo, el esperma tampoco tiene el color de la leche, es blanco. Depende. No, es tan poco blanco, porque el minuto que utilizaste fuiste muy metafórico, como que se fue a derramar esperma. No, no, si yo soy metafórico en otro show, Rannen, dice que le dio de su leche al ande. Y sí, porque su leche que se pudrió. Ahora, yo no sabía que si la leche se pudra se pueden hacer cosas con eso. Claro, yogur. ¿De la leche cortada? Yogur, queso. Claro, queso. Pero no está podrida la leche. Crema de leche. Lo que está es cortada. Está cortada, pero igual se puede hacer queso paraguay, crema de leche, yogur, unos deliciosos bocaditos para la gente vegana. Podés hacer... No, la gente vegana no consume leche. No, la gente vegetariana. Es que huevo y leche consumen. Pero igual forma, esto fue un símbolo de protesta, ¿no? Es porque... Ay, usá tu leche cortada para otra cosa. No me parece correcto, no me parece correcto. Me parece que está llorando sobre la leche derramada. Me parece que hay que tener un poco más de empatía por la gente que acumula. Yo insisto, el semen no tiene el color a la leche. Sí, Como para que sigan haciendo siempre este chiste de leche, leche de... Basta de hacer chistes de semen con la leche porque la leche, la gente que consume leche es nutritiva. Te voy a decir una cosa. Yo no consumo leche hace muchísimo tiempo. Si quieren que el chorro salga más potente, amigos, recuerden, acaricien el amigo, acumulen durante tres días y después, ¡tas! Tipo el señor del Andes. Adiós. Acá está la lechita. Llegó Benat, una amplia variedad de suplementos dietarios desarrollados con la más alta tecnología israelí que te brindan una vida más saludable y equilibrada. Conoce más de Benat en redes sociales como arroba Benatpegriega. Chao. 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 Chao.